No entiendo lo que está poniendo, ¿algo? Hola, muy buenas a todos, OneMoreChamp, y aquí estamos en este, bueno, es una especie de Ouija virtual en la que esto realmente te responde, de hecho, bueno, vais a ver aquí que voy a estar aquí en directo haciendo unas cuantas preguntas a la Ouija, como esta, por ejemplo. Vamos a empezar con esta en la que podéis participar también. Le voy a dar like a este vídeo. A ver, chicos, le vais a dar like a este vídeo. ¿Sí? ¿O no? Y yo ya, levanto las manos. ¡Sí! Muchas gracias. Empecemos con este vídeo. Para invocar la serviduría del más allá es importante seguir los pasos del ritual. Formula tu pregunta en voz alta, de forma clara y precisa, mientras sujetas el planchete triangular con decisión. ¿Me va a tocar la lotería? ¡Sí! ¡Me va a tocar la lotería! ¡Sí que me va a tocar la lotería! A ver, chicos, ¿qué queréis que pregunte? ¿Vicio va a volver a subir Brick Riggs? ¿Vicio va a volver a subir Brick Riggs a su canal de YouTube? ¡Sí! Puflito quemado va a conseguir el amor de ella. ¡Sí! C B E T O No lo estoy moviendo yo, ¿eh? No entiendo lo que está poniendo, ¿está poniendo algo? Vaya, ¿me tocó el espíritu troll o qué ha pasado? Puflito quemado, lo siento, pero tu novia, tu crush, dice que por el culo te elenco. Hoy jugaré Roblox. Hoy voy a jugar Roblox aquí en directo en Twitch, con todos vosotros en directo, como todos los días a las 5 y media de la tarde y hora española. ¡Sí! Como se dice, palta o aguacate, solo sirve una de las dos formas. ¿Quién tiene razón? ¿Palta o aguacate? Acabemos con esta discusión para siempre. Pal ¿Esto puede ser que el desarrollador, cuando pones el código, le llegue una notificación y se ponga a ver tu stream? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha puesto palta? ¿O es lo que ponga la gente en el chat? No, ¿la gente no ha puesto palta? No, a ver, poner vicio es el puto amo. A ver, vicio es el puto amo. Repite conmigo. Vicio es el puto amo. Vicio es el... Bueno, ahí pone vicio el puto. Agú... Agüe... Agüevo... ¿Mamahuevo? ¿Mamahuevo? ¿Cómo que mamahuevo? ¿Quién ha escrito mamahuevo? Que es que coge un comentario random del chat. ¿En qué número estoy pensando ahora mismo? ¿En qué número estoy pensando del 1 al 10 ahora mismo? Estoy pensando en el número del 1 al 10. ¿Cómo lo adivináis? Si lo adivináis, regalo 5 subs random al chat. Del 1 al 10. Del 1 al 10, hombre, un poquito de por favor. Estaba pensando en el 8. No lo habéis acertado. El espíritu no sabe contar hasta 10. Venga va, último de estos. Del 1 al 10 voy a pensar otro número. ¿Qué más? Lo voy a escribir aquí para que luego no digáis No, vicio, no, 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 tal. Aquí hay un número en mi móvil que he puesto. Un número del 1 al 10. ¿Qué número del 1 al 10? Tengo puesto en el móvil. Es el que he pensado. Si lo adivináis... Regalo 5 subs. 5... No. Era el 3, chicos. Bueno, no sé si lo veis. No lo veis, pero ahí pone un 3. Enfoca, si enfoca... Es un 3. Se ve gorrumino, pero es un 3. No habéis acertado, chicos. Una lástima. Mira, Raquel, hazle una pregunta a la hueja. Que funciona de verdad. Habrá una pregunta. ¿Cuándo vamos a vivir tú y yo en el campo? ¿Cuándo vamos a vivir yo y mi mujer en el campo? Ah, no tengo apretado. ¿Cuándo vamos a ir a vivir mujer y yo al campo? ¿Conexión con los espíritus? ¿De qué opción hay que ir? A ver, ¿qué dice? ¿Nunca? ¡Su puta madre! ¿Nunca? ¡Maldita sea! Miente. Miente. Otra pregunta. ¿Cómo se llama mi mujer? ¿Conexión con el más allá? Mira, lo pone ahí Raquel. Raquel. María Jesús, ¿no? No. A ver. Raquel. ¿Pero dónde lo ves? No, salían vocecitas. O sea, por ahí. ¡Tarén! Raquel. Mi mujer está flipando en plan, ¿qué está pasando aquí? Otra pregunta. Venga, otra pregunta. ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Cuál es el propósito de vida de mi mujer Raquel? ¿Cuál es el propósito de vida de mi mujer? Su propósito para la vida. ¿Cuál es el propósito de vida de mi mujer? ¿No? ¿Cómo que no? Pues ha respondido no. ¿Cómo significa eso? Hombre. Voy a repetir la pregunta. ¿Cuál es el propósito en la vida para Raquel? Pregunta seria ¿Vicio? Vicio Vicio es ¿Vicio es el mejor? ¿Vais a poner? ¿O qué vais a poner aquí? Vicio es el Ah, que lo escriben ellos Ah, no, el Vicio es el pelón ¿Vicio es el pelón de Brazzers? De Brazzers Sí, vicio es el pelón de Brazzers Entonces lo escriben tus seguidores No sé de qué me hablas Hombre, ya has tratado Vicio es el pelón de Brazzers Brazzers Eso no tiene nada que ver con la pregunta No, eso no tiene que ver con el propósito De mi mujer, pero cuando has visto antes lo de Raquel Te has cagao, eh Hoy voy a dormir en el sofá O voy a dormir En la cama con mi mujer Con un polvazo espectacular Esa respuesta Esa respuesta solo la tengo yo, efectivamente Pero el chat puede influir en tu decisión ¿Polvazo espectacular? ¿O duermo en el sofá? ¿Colvazo es sí? ¿En el sofá? O sea ¿Sofá? ¿O polvazo? ¿Sofá? ¡No! ¡No! ¡Sofá! ¡Buenita sea! Voy a banear a todo el mundo del chat Porque Han evitado el polvazo esta noche Voy a tener que banear a todo el mundo Digo yo Calvo 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 Eso que tigue ¿Eh? Calvo ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué ha puesto? ¿Listo? Cállate ¡Cállate! XD Vicio es el youtuber streamer más sexy de todo el mundo Espera, no he hecho la pregunta Vicio one more time es el youtuber streamer más sexy de todo youtube y twitch Y el mundo en general ¿El universo? Para aclararnos Cuando has dicho que no ¿Te referías a que sí que soy el más sexy de todo el universo? ¿A que sí? O sea, claro 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 Como el El agua Claro Como el Claro Como el No ¿Eh? Claro Como el no Claro Como no O sea Que cuando decía que no Es que era que sí Claro Como no En una pelea a muerte a cuchillo ¿Quién ganaría? ¿Vicio? ¿O la roca? La roca perdería contra vicio Vais a poner La roca perdería La roca perdería contra vicio La hermana atascada Sigue atascada Es que hace un mes que la oí gritar Y no fui Y luego dejó de gritar No sé si ha salido O es que La hermana atascada Sigue atascada Claro 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 que sí Claro papu Claro pa ¿Eh? ¿Que es claro pa? Claro pa Esta pregunta que estoy haciendo Va a ser la última pregunta Que te voy a hacer hoy ¿Sí o no? Respóndeme Vocecita de la cabeza ¿No? Pues entonces Que va a haber una pregunta más ¿Qué se echa primero? ¿Las pasas decís? ¿La leche? ¿O los cereales? Las pasas no son cereales ¿Qué va primero? ¿La leche? ¿O los cereales? Gracias El... El tazón ¿El culo? Ah no El... Bueno No sé Depende de con qué te guste Las galletitas ¿Un Nokia Puede ser destruido? Es una pregunta obvia Pero el más allá Sabrá la respuesta correcta ¿El Nokia puede llegar a ser destruido? No No puede llegar a ser destruido Yo lo sabía Bob Esponja Al ducharse Utiliza una esponja ¿Sí? Lo cual es que se limpia con los cuerpos de sus enemigos derrotados ¿Cuándo voy a cortarme la perilla? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Si es que procede Estoy dejando tiempo a los espíritus para que se piense en la respuesta Ufff Ufff Test... Ti... Testículo Testículo ¿Eso es pronto o tarde? ¿Algún día la gente que está en mi sótano conseguirá salir? ¿O yo lo sacaré? Porque por mi... Magn... 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 Magnanimidad... Magn... Magnanimidad... Magnanimidad... Joder... ¿Algún día la gente del sótano saldrá? ¿O no saldrá? Pueden tener esperanza Pensadlo bien Responded La gente del sótano ¿Llegará a salir algún día? ¡No! Es una lástima chicos La ouija es sabia Y hasta que va a llegar este vídeo Hemos hecho unas cuantas preguntas que están bastante bien Así que bueno, para despedirnos una última pregunta ¿El que está viendo este vídeo se va a suscribir al canal de vicio? ¿Sí o no? Estad atentos porque esto va a depender si os vais a suscribir o no Si ya estáis suscritos, eso ya os quedáis Y si no estás suscrito, te vas a suscribir, ¿sí o no? ¡Ah! ¡Dicho que sí! Si os ha gustado este vídeo, dadle a like, suscribiros para no perder futuros vídeos Y como siempre, ya nos veremos one more time ¡Oh yeah!